Y aunque no quieres amarme, ya me voy a otros lugares Pero me voy con vencita, siempre me hacía recordar Llegando a cerros de paco, llorarás por mi cariño Divisando allá en la guapa, llorarás tu amarga suerte Cuando muy lejos me encuentres, llorarás por tu desengaño Todo casa, todo lleno, es como y siempre lo sabías Pero antes de alejarme, te de decir la verdad Viste que se fue por burbuja, conforme tú lo has tenido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido El amor que yo te tuve, en odio te ha convertido